Bueno, aquí estamos en el Uber de San Antoine, en la planta 3, saliendo del ascensor. Como en todos los hoteles americanos o canadienses, en la correspondiente máquina del hielo. Y bueno, vamos a la habitación que nos han dado. Es la habitación 311. Todas tienen su nombre. No, no lo veo bien. Bueno, esta es la habitación. Primero el armario, 311. Aquí para el café, minibar, cajones, el cuarto de baño que está francamente bien, water, los lavabos. Esto que es tema de planchas, pues es estas. Chuita. Y luego se trata de la ducha. De la mañana. Muy bien, la verdad que está... Muy bien. Y luego ya, la parte del dormitorio. Televisión. Unos silloncitos. Y luego aquí la terracita. La verdad que es muy bonita la habitación. La vista. La habitación bonita para una ciudad muy bonita. Muy bien, la verdad. Esta es la salida al mar. Y bueno, esto es todo.